estoy en la parte de donde estamos por acá por por la famosa 79 pues que me queda cerca para coger el tren para ir a ver las prácticas pongamos ahorita llegar iba para las prácticas de lucho el año es que tiene una escuela hace años pues acá entonces me está tratando de conseguir un un espacio pero es difícil porque por el por el mismo clima que se vivía acá que son unos climas impresionantes mucho calor demasiado calor cuando hace ríos demasiado río para que venga con hielo eso trae los pelados divantes entonces pues lucho es todo el que tiene su escuela pues vive eso también hace muchos años está acá y ya conoce cómo es el que maneja aquí toda hora por la tardecita ya me iría para entonces y ahí estoy con él ayudándole en el sentido pues desde que estoy a volver a entrenar y si hay que corregir al equipo de algunos de los pelados se les corrige tanta cosa que corregir en el jugo de torres pero no la demanda que me hablabas no esa demanda como yo siempre digo pues pero a la larga dice de pronto sé cómo te explico es que ni ni eso se perdió a la larga se perdió porque pues nunca no se nos dieron la plata que por la que se había demandado eso fue año tras año y fue mermando y fue mermando y fue mermando y fue mermando y hasta que quedó pues en él en nada entonces me tocó venirme para acá con la mujer y todo pues pero pues yo la verdad que me vine con el dolor del alma yo hago por acá no no yo más o menos porque ya compañeros de la de la del club donde yo juego que el presidente del doctor losada y esta roba yo también hay la junta directiva que está pues los famosos paquete es toda la gente así conocida me entiendes de juan carlos juan carlos ponen el otro van carlos los hermanos montoya bueno un recorrido muy bueno lo jugaron arriba pero pero este que juega bien el fútbol y entre esos pues está ángel maría también ángel maría pues ya todo lo conoce está buscar para eso y mi persona nosotros éramos los somos éramos los honorarios entonces cada ocho días se jugaba y allá me decía mi maestro no te vas por allá que ya estamos en una edad que eso cuesta mucho a hermano eso es cuando uno a los 30 que uno pueda pues así como hablan varios de ellos que uno pueda pues picar allí picar aquí la cuestión del transporte es muy difícil yo escasamente me sé la de la llegada de abluchi eso ya la laída no me cuesta no me cuesta tanto trabajo pero la avenida ya a veces he seguido de hecho en esos trenes hermano esta risa pero pues hay que tocar hay que hacer el esfuerzo y tocamos a ver me comentaba tu esposa un tema del apartamento aquí de cali profe que fue lo que los los conllevó a irse para allá porque nos cogió digamos que ventaja digamos que ventaja no nosotros pensábamos que en la liquidación pues pensando lo que nos íbamos a que vamos a ganar era pagar el apartamento y con lo que quedara pues va a ser cualquier cosa pero no ninguna de las dos entonces la pena pensión y la atención si es que está hablando de la demanda la pensión si hace 10 años estamos pensionados pero eso mismo el mismo sueldo o el mismo este sacar plata para para pagar la 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 mensualidad del apartamento y la administración se fue comiendo también en la la pensión ahí todavía hay plata metiendo la boca no acaba pero 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 tampoco alcanzaba no alcanzaba para eso no alcanzaba para nada es decir te fuiste profe por 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 quizá no perder el apartamento pues digamos que sí la verdad que sí si seguimos allá por allá donde trabaja uno lo primero es es que ya uno está muy bien o yo por ahí toqué puertas equipos así y luego y también estaba en el momento por de la pandemia no que las dos los entrenos eran pues virtuales y todas cosas y entonces y así estamos todos más que todo hay un compañero que yo lo conoce a los que la guaracha y igual entonces por ahí sacaron a varios también después volvió de los hijos los llamaron pongamos el caso de gulibarra acá por ejemplo no sé la verdad no sé qué está haciendo en el momento y así hay varios varios muchachos y varios profesores no es nada más uno mío eso y uno que jugó y uno como no va a tener uno ya vio disque vivo con 75 años 74 años hijo y yo juego todavía mi jugo y y que no que que por la vejez que no sé qué que queda mejor evitar que por aquí por allá entonces a mí me gusta estar rogando ni una de esas cosas cómo está tu salud profe con con esas temperaturas tan bajas en nueva york no bien te digo que bien a mí siempre me da duro es el clima frío el día acá el día capo es que fuera de serie que se fuera de ser yo de ser yo traté de la primera el primer martes de uno maestro es que le pasa por acá no me venga si pongas en todos todos sudaderas si puede tres pongas entre chaquetas no y yo dije esto que ya me tocó ir disfrazando y de a poco pero pero el sol el sol a mí siempre me llamó la atención el sol inclusive cuando estaba con las divisiones menores el que me decía checho me decía la checho me decía maestro no se suele tanto que bien que no es que yo pues que a mí me gusta pues empezando que uno los acudos que no lo vacilar acá gracias a dios no hay tan no hay de los bichos no hay zancudos no hay nada me entiendes entonces pasa uno de esta pesada de pesada percibido pero acá no se pone pantaloneta nadie hermano hay que ponerse la hora de que para que para que para que se meta a través del verano verano que tampoco puede dar uno para pase porque es muy fuerte entonces sí cuál es la intención profe ahora en el en el corto plazo no pues a ver qué hacemos para que se ahorra que se logra hacer para para devolverme pero yo ella la verdad que me dice que quiero volver pero yo sí me quiero volver te digo sinceramente yo tengo mi no hace mucho nació el nieto ya cumplió un añito el que hará que diez días ya lo conocí todo pero mejor pero no poder estar o no ya los otros están crecidos y todas esas cosas pero el niño le deja mucha falta a uno la hija al otro hijo el igual que los hijos que hay acá si uno se va pero ellos ya están ya están conocen acá como es que es la vuelta claro vos quisieras estar tranquilo profe en cali obviamente hoy lo que a mí lo que a mí me gusta el fútbol hermano yo yo sí lo juego es que yo lo juego todavía a reclúchalo a los divertimos un rato pero a mí me gusta es tener una categoría y uno no es lo poco que no aprendió a los muchachos entonces pero acá es muy difícil la cara fácil y por ahí pueda que te salga por resulta que el entreno viene siendo y acá donde yo vivo ahora ahora y media para ir entre páginate y otra vez al regreso otra vez no tiene que poner un necio ese me perdió el maestro y cómo está haciendo profe para 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 el diario vivir no haya haya de pronto lucho en ese sentido ha sido ha sido muy muy conmigo hermano bien y todo mundo me habla belleza de él y yo lo conozco en muchos años cuando estuve por acá con el cali también acá no nos vimos por acá la verdad que una persona impresionante el los hijos no olviden bien todo entonces él el día sábado cualquier cosa me regala está dependiendo de alguien provee que te da la mano sí sí la verdad que sí no y no no falta quien pongamos de los jugadores de los jugadores acá hay muchos jugadores falta que llegue más gente pues me encontré con los ahora uno no uno no va a la cancha de esperar que le quiere regalen y que le den o que a mí me gusta mi fútbol y saludarlo vamos a a los paraonas el arquero el volante que jugaron en cortuloa entonces el pollo es que no he podido ver ya tuve saludando a andrés andrés más el volante sigue andrés estrada el gallo por ahí de lejos salude a por ahí de lejos salude a tres oro por ahí el que me dijo que esta semana venía pero parece que lo van a aplazar a cala la fecha por la vaina por el el partido de luís de luís que hace entonces parece que no va a haber fecha vamos a ver porque me dijo que el que no me llamó a caer a diario a diario a diario a diario a diario a diario ya sí señor entonces entonces la gente muy informal y los paisas pues la gente que no jugó que se acuerda diurno en pereira y los de pereira no bien bien eso acá no hay que mucha gente de palmira pero cuando me hablas de la fecha ese es un campeonato una recocha que juegan allá o que sí sí yo lo hace cada año ya no lo hace cada año equipos bien bien formada pongamos ahí no hay el que ellos le dicen el de los 40 no es como en cali que dice bueno el rollo vamos a jugar decir uno el rodillón o los mentores o alguna cosa acá es el de los 40 y hay otros mayorcitos que son los de los 50 y los otros ya pues los de 55 60 para arriba las canchas las canchas son las casas son una vez así entrevista y son impresionantes para jugar pero no son sintéticas pero no tiene como la forma de la sintética de la de la de colombia pues yo hablamos de hablemos de lo de cali acá el cemento se siente mucho se siente entonces molesta bastante y no más para que son especiales y yo tengo uno ahí con tachecito de cauchis pero no no eso medio hace un alarguecito no es de 10 metros y eso se siente ahí entonces uno que operado de rodillas te puedes imaginar pero lo que te citaba es que vos quisieras estar haciendo esos trabajos de veeduría aquí en cali no no lo único lógico eso es lo que sí yo lo último que hice con el cali fue eso con fabio inclusive íbamos con mao molina el muchacho de cerrito entonces íbamos con él alguna parte que no manda a ver nando ari y más cosas que está aquí hasta que si no lo de la pandemia y que no que estamos que era mejor no arriesgar pero uno también entiende no no corre el riesgo y todas cosas entonces si acabó el trabajo listo maestro esperemos cómo termina esto calibre